Bien, señores, muy buenas noches. Gracias por estar acá acompañándonos una vez más en estas noches maravillosas. Ahora sí, nos vamos a hacer como que quedamos como loquitos. Esta es nuestra primera transmisión, nuestra primera salida al aire. ¿Cómo estás, Juliet? Muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Hoy queremos iniciar, primero recordándoles que se suscriban, como lo han venido haciendo. Déjanos un comentario, comparte el link y agradecerles infinitamente porque ya llegamos a nuestros 70K. Llegamos a los 70K. Como les iba diciendo, yo no soy de celebrar eso, pero hay que celebrar las cosas buenas y ustedes son parte de esas cosas buenas. Llevamos un año sudándolo a pulso y llegamos a nuestros 70 mil suscriptores y gracias a Héctor Castillo, que nos ha echado la mano en todo esto, en todo este crecimiento, pues lo debo agradecer. Me dijo, mira, chamo, eso hay que celebrarlo. Tú tienes que decirle a la gente gracias, mis queridos amigos de Instagram, gracias a todos ustedes por esos 70K y por eso vamos hoy, como la semana pasada dijimos, a otorgar los 100 dólares de los que participaron en el video pasado. Claro. Tienes ganas de reírte, tienes ganas de burlarte de mí. Mi amor, no. Tienes todas las ganas de burlarte de mí. ¿Por qué lo dices? De decir que estoy hablando como un sonso. Mi vida, ¿pero qué tienes? ¿Quieres contarle a la gente que es diferente? Bueno, no, la gente no sabe que tengo de diferente porque no tengo nada de diferente. ¿No saben? Te vas a burlarte mi manera de hablar. Que hablo como un estúpido. No, de hecho, yo hoy me puse el cabello así despeinado para llamar la atención y que la gente no se diera cuenta. No sé, porque lo tienes que resaltar. Les pido disculpas. Hoy no me quise peinar. Llevas una hora peinándote. Claro, pero explico, yo no quise, o sea, yo hice ejercicio hoy y la verdad no me quise lavar el cabello. Entonces, ¿qué hice yo? Me puse en el cabello unas cositas que son como para ondularlo, pero en mi cabello eso no sirve. Tienes una hora peinándote. Eso yo me hice como unas ondas, pero ya cuando termine el programa yo no voy a tener volumen sino voy a estar despeinada. Y además tienes el pelo larguísimo. Ay, larguísimo. Y lo tienes descuadrado. No seas mentiroso. Te lo juro, descuadradísimo. Arturo, ay no. Descuadradísimo, pero me imagino que es adrede. O sea, tienes lados mucho más largos que otros. O sea, estás súper, súper disparejo. No, Arturo, que estoy despeinada. Ay, estúpido, mentira. Ey, ey, sin grosería. Coño, no me hagas molestar porque tú te estás disparejo ahí. Yo tenía tiempo queriéndome arreglar un dientico, pero yo pensaba que no iba a ser nada del otro mundo. Y al fin lo decidí. Y hoy fui a ponerme mis cosas. ¿Lo que me amó? ¿Al fin lo qué? Lo decidí. Y al fin lo decidí. Y entonces ella me dijo que no me iba a cambiar la manera de hablar. Pero me estoy dando cuenta que sí. Mira, aprovecho y le mando saludos a la gente de Aruba, One Happy Island. Ahí está Daniela Pera. Bueno, no. Hay una amiga que nos está saludando que está en Aruba. Qué sitio más rico. También de Costa Rica, Pura Vida Mae. Este año espero visitarlos. De verdad, tengo muchísimas ganas. Tenemos muchos viajes próximos este año. No está metido Costa Rica, pero a ver, uno nunca sabe si de repente uno se hace una escapada un fin de semana y cae por allá a Pura Vida y a comer y toda la cosa. Pero ¿tú crees que nos escapemos juntos? O sea, una de esas escapadas de tú te vas y yo me voy. No lo sé. No lo sé porque yo tengo mi viaje programado para Costa Rica para surfear. Entonces tú sabes que cuando yo hago esas cosas, tú te pones necia. Pero yo me puedo quedar bronceando. Te pones con tu impertinencia. Lo que es que no me vas a llevar a una playa de esas, así que una revuelca la ola y una quede como desbaratada. ¿Y entonces cómo te va a llevar? Ay, bueno, me dejas en otra playita gorda. No, porque esas son las playas que yo voy, las playas donde te revuelca la ola y te quedas como desbaratada. Además, ella lo dice para que todo el mundo comience a fantasear. ¿Se imaginan a Juliet saliendo de la playa y que la revuelque la ola y ella quede como desbaratada? Ay, no, Arturo. Así toda. No se ve sexy cuando una ola la revuelca, de verdad. ¿Tú nunca has salido sin la parte de arriba del traje de baño? Una vez salí de la playa, además lo recuerdo claramente, yo era bastante joven y estábamos en Carúpano. Bueno, en Carúpano, el que conoce las playas de Carúpano, pues sabrá que son bastante fuertes las olas. Sí, sí son. Nada divertido, debo decirlo con todo respeto a la gente de Carúpano. Fui a unos carnavales y yo estaba con mis papás y yo salía de la playa allá. Yo estaba, digamos, formadita. Exacto, tenías tus cositas. Desde los 15 yo tenía unas cosas gigantes, gigantes. Unas piernotas y tal. Sí, pero no eran las piernotas, eran unas cosas gigantes que yo tenía aquí, ¿no? Ajá. Y yo salí y sobraba, porque es esa edad en la que una, tú sabes, está como empezando a florecer y una cree que siempre está como despampanante. Y yo iba saliendo de la playa y había un señor frente a mí que se moría de la risa y yo no entendía por qué el señor se reía. ¿Por qué no era una risa de me estoy riendo contigo, sino me estoy riendo de ti? Como tú haces todo el tiempo conmigo, por ejemplo. No, vale. Entonces yo iba como caminando tranquila y de repente empecé a sentir fresquito en un área donde uno no iba a sentir fresquito. Medio pezón afuera. Tenía la teta afuera. Ay, pero el señor se estaba riendo, era otra cosa. No, el señor creo que le estaba causando gracia a él la combinación de muchas cosas. Mi actitud es fabulosa. Con la teta afuera ya no se ha dado cuenta. Y tenías tus cosas grandes bien bonitas. Ya, yo tenía esas cosas grandísimas. ¿Y te colgaban? No, Arturo, nunca me colgaban. Me colgaron fue después de parir. Debo decir que yo siempre tuve mis, perdónenme, mis esteticas hermosas. A mí no vengas tú. No, tú tienes tus cositas bonitas. Oh, yo todo lo tengo bonita. Eso. Eso. Miren, señores, les mando un beso eléctrico a todos. Hoy no me va a salir un beso eléctrico tan bien como siempre. Ay, inténtalo, gordo. ¡Za! No, pero si me sale. Ah, no, si tiene lo suyo. Le pongo todo. ¡Za! Parece que vas a escupir hasta la computadora, pero está bien. Beso eléctrico despampanante en todas sus partes. Miren, señores. Qué bueno que no me escuchó lo que dije. Dime, ¿no? Que parece que voy a escupir la computadora. Te escuché, pero yo hago caso omiso a comentarios absurdos. La gente se está preguntando por qué estuvimos separados el fin de semana. Bueno, justamente por eso viene también el tema de hoy. De qué es lo más difícil de ser un adolescente. O qué es lo más difícil de la adolescencia es. Nosotros decimos que ser padres. Pero claro, porque ya pasamos por la adolescencia. Ya pasamos por la adolescencia. ¿Tu adolescencia fue difícil, mi amor? Ajá. No fue que tuve una adolescencia difícil. O sea, yo no te podría decir, no, que tuve una adolescencia, que me faltó esto, que yo tuve que salir a trabajar desde temprana edad, que viví temas importantes en mi casa. Ni que fui maltrato. Ni que fui abusado. Coqui me abusaba. Coqui me pegaba con la chancleta. Sí, durísimo. Corría detrás de mí para pegarme. No, pero no tuve ese tipo de cosas locas. Más sí, tuve una adolescencia un poco descarriada. Ok. Ok, un poco descarriada, que hoy lo veo. Pero fue como decisión propia. No es que algo te llevó a... No, fue que no tenía límites. O sea, yo empecé como a medir, ¿no? Tal cual. A ver, hasta dónde llego acá, hasta dónde llego acá, claro. Y yo la única figura realmente de autoridad era Coqui. No, imagínate. Y Coqui... ¿Y Coqui no? Ajá. No, y bueno. Buenísimo. Y Coqui es súper, súper consentidora y todo hijo único y toda la cosa. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, nada. Yo siempre fui midiendo y hice cosas insólitas. Insólitas, Coqui a veces, bueno, todavía le pido disculpas por las cosas. Cuando hablamos, le digo, Coqui, de verdad que ahora es que yo me doy cuenta de lo que hice y de las cosas que te hice pasar. Y te pido disculpas. Mira, Coqui llegó, a veces, recuerdo a decirme con lágrimas en los ojos. Por favor, hijo. Y ojo, yo tenía 13, 14 años o menos. Que de este colegio no te voten, por favor. Pero ojo, eso es lo de menos, porque yo hoy, de verdad, entendiendo el sistema, claro, la entiendo a ella, porque bueno, ella pertenecía a un sistema, ¿no? Y imagínate, y tan jovencita, llegar al colegio y entonces la veían como que justo el niño es así porque usted es jovencita y no sabe criar a ese muchacho, ¿no? Y ella, obviamente, se sentía mal. Pero hoy, entendiendo el sistema, realmente, a los que saquen de los colegios los aplaudo. Ay, Dios. Mientras no sea algo delictivo. No, porque es que el sistema no está bien. El sistema escolar ni de universidad está bien. No, no está bien, pero sigue siendo el sistema. Entonces, uno tiene que luchar contra lo que debe luchar. Tú no puedes luchar contra ese sistema porque aún la sociedad se rige por ese sistema. Yo no estoy de acuerdo con las colegios. A mí nunca me gustó estudiar. No me importa si mi hija me dice que no quiere estudiar en la universidad. Se lo juro, no me importa. Pero si lo vas a hacer, es como el tema del gimnasio, Arturo. Si vas para el gimnasio y te dicen que es con mascarilla, es con mascarilla. Más, siempre llevaba como mi vida paralela. Yo siempre he sido muy polifacético. Hago esto, hago aquello. Y entonces, mientras yo hacía una cosa por acá, hacía. Entonces, yo decía, bueno, si yo sigo poniendo esta cara de que no repetía años nunca, me gradué, voy para la universidad, sigo entrando en la sociedad, más sin embargo, sigo haciendo lo mío a mi manera, ¿no? O sea, entonces, no me ven tan como que mira que dejo a la universidad. Y ojo, de todo uno tiene aprendizaje en la universidad. Yo les digo algo. Si bien yo no ejercí nunca la carrera, fueron de los años que más me disfruté en mi vida. Es uno de los años que más me disfruté. Los años de la universidad, wow, pero bomba. La pasé, bomba. Yo no. Yo estuve como un año y medio estudiando en técnico superior. Yo no fui para la universidad. O sea, yo no me engañé tanto. Yo llegué a estudiar publicidad en el ISUN. Estuve como un año y medio y no fue divertido. No, porque además yo nunca he sido de la rumba. Y entonces tú dices que te la disfrutaste por la rumba y la cosa. No, ni siquiera. Bueno, sí, pero yo en esa época era muy de playa. Pues siempre he sido de playa, ¿no? Entonces iba mucho a la playa. Y entonces, por ejemplo, yo perdí todo un semestre. No me siento bien por eso, pero porque la ida a la Santa María conectaba con la bajada a Higuerote. Entonces yo seguí a Higuerote. Sí, no, ya cuando apertura ya no. Por ejemplo, yo empecé medianamente bien. Porque yo le dije a mi mamá, yo quiero estudiar, es de noche. A mí de verdad el día no se me daba. No te podías levantar. No, no me querías levantar temprano. O sea, ya había estudiado. ¿Hasta cuándo la gente se va a levantar temprano? ¿Qué les pasa a la gente por la cabeza? Entonces yo le dije, chama, está bien, te va a complacer. Yo voy a estudiar una carrerita, pero de noche. Y mi mamá me dijo, ok. Pero, ¿qué pasa? Cuando firmé contrato con la gente de Laura Visconti, porque entró a hacer la calle de los sueños. ¿Ya usted se mantiene? No, no, no. La condición es que tenía que estudiar de día, porque ellos le cuadraban el horario a todo el mundo en el día para que grabaran después hasta la noche. Ok. Entonces me tocó empezar a estudiar en la mañana. Y ahí sí, ya fue la cabose. Yo dije, no, chico, no tiene sentido. Que además yo pierda horas de sueño para venir para acá. ¿Hacer qué? Yo no quiero hacer esto. Ahí ya vino. Yo creo que si hubiese seguido estudiando de noche, quizás, quizás un titulito me hubiese traído. Bueno, yo lo que digo es que... Necesito interrumpir eso. Estás bellísimo, pero hay un pelito que... Yo te lo voy a... No, no te lo... Coño. A mí no me gusta que me arreglen. No, mentira, arréglame. Trompita, arréglame. Anda, anda, anda. Ya te lo quitaste, Arturo. Ah, ok, ya. Bueno, el hecho es que en mi época adolescente, como les vuelvo y repito, sí tuve mis altos y mis bajos. Hay cosas que quizás... Yo no me arrepiento de nada de lo que viví. Más, si yo veo, por ejemplo, por un cuadrito y veo que yo hubiese sido mi hijo... Ay, Dios. O sea, si hago ese ejercicio... A ver, si tú hubieses sido tu hijo, hay cosas que no hubiese querido que mi hijo viviera. Más, sin embargo, que yo las viví, no me importó. ¿Entiendes? O sea, porque yo tenía... Claro, pero la situación de papá es otra cosa. Porque, ajá, o sea, es decir, yo no vería a Samantha viviendo... Yo amé una cosa. Entonces uno no lo quiere, no quiere. O que se involucre con esa gente, o que vea esa... Entonces... Pero yo la pasé bien, yo la pasé bien. Al final, bueno, como... Uno va ahí dando golpes y va aprendiendo de todo eso. ¿Y tú? No, yo... Es que yo tuve una adolescencia muy tranquila, debo decir. No sé si mi mamá tiene otro concepto. Pero yo siento que tuve una adolescencia muy tranquila. Sí. O sea, porque yo era muy como de mi casa. Estaba sometida, realmente. Esa es la verdad. Tenías dos hermanos. Tenía dos hermanos varones. Entonces cuando no me sometí a mi mamá y mi papá, me sometí a mi hermano del medio, que es Ibrahim. Jonathan, no. Jonathan siempre respetó muchísimo a las otras personas. Ibrahim, eso no se le da. Es lo que él dice y ya. Entonces estuve bien sometida por mucho tiempo. Entonces yo fui, la verdad, muy relajada. Y lo que yo veía que ellos hacían, a mí no me agradaba. O sea, por ejemplo, mis hermanos típicos adolescentes llegaban borrachos alguna vez. Eso me parecía horroroso. Sí, es que ya... Cuando yo digo que Julieta es una señora mayor, no es que es una señora mayor, porque tiene cantidad de años X. No, es que esa señora es una señora mayor desde que está en la adolescencia. Yo no sé por qué. Desde que yo la conozco, una señora mayor. Y yo juraba que era echando broma, porque además ella tiene como una jovialidad y una cosa. Pero no, ese señor es una señora mayor. Uno le dice para hacer algo extra y es una... No, por favor. No, con cuidado. ¿Cómo yo? No, no, no. Cosas del pecado. Esas son las cosas del pecado, Arturo. Por lo menos mi hermano Ibrahim, hubo una época en el liceo que él llegaba al liceo, y tan bonito, él llegaba a comer aceituna. Iba para la neve y buscaba aceituna. Y era porque el olor de la aceituna es tan fuerte para que mi mamá no sintiera que él la había tomado. Ah, yo nunca fui de así. Él hacía eso. Y yo lo veía y yo decía, eso está mal. Ese muchacho tomando en la calle, eso está mal. Mis hermanos probaron otras cosas que yo jamás en mi vida hubiese probado. Entonces yo creo que yo tenía ese espejo ahí. Claro. Y no. Tú no quisiste experimentar, tú experimentaste en cuerpo ajeno. Sí, yo lo veía y decía, eso es del pecado, eso está mal. No, yo sí me fui a experimentar. Pero debo decir que nunca fui de... O sea, yo tenía grupos, además en cada colegio, eso también yo lo experimenté. Es decir, dependiendo del colegio, no es mentira, el entorno social cambia drásticamente. O sea, cambia drásticamente a nivel cultural, socioeconómico, en fin. Y yo iba pasando de colegios bien a colegios no bien, ¿no? O no tan bien. Cosa que iba empeorando la situación. Y hoy por hoy me doy cuenta. Incluso yo veo a los que estudiaron conmigo y no... Lo que pasa es que todos... A todos, pero... Pero X. A muchos de los que estudiaron conmigo en un colegio bien, todos están con su familia, todos bonitos o son exitosos en su núcleo, por lo menos lo que se ve. Y los otros, la mayoría, están todavía llevando peli y todo esto. Bueno, es que de hecho eso es una de las claves del éxito, aunque suene feo o no, de con quién te relacionas. Porque a la hora de formar un negocio, a la hora de emprender, tiene mucho que ver con quién cuentas a tu alrededor y suene feo o no. Yo, por ejemplo, yo estuve en un colegio público, pero fíjate tú, yo estuve en un colegio público y yo no puedo decir que a mí me fue mal. No. Pero tú tenías... Porque tú tenías tus herramientas. No tenía malas conductas. Después estuve en un colegio privado, pero en el paraíso, que ajá, que tampoco que... Y mi conducta nunca cambió. O sea, yo siempre fui tipo correctica. Ok. Ana María te manda. Gracias a tus comentarios. Correctica. You are amazing. Gracias, Ana María. Besos eléctricos despampanantes por todo tu cuerpo, por toda la extensión. Desde la punta del dedo gordo hasta la punta del cachete. No, porque mandó 20, Julia. O sea, un saludo de 20. Es más, te voy a dar otro saludo más adelante. O sea, un saludo que caigan así como rayos, como que está, ¿sabes? O sea, está Thor tirándote rayos desde arriba y te están cayendo todos esos besos. Pero Thor yo, Julián, o Thor el del martillo. No, 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 no el rey Thor, el hijo de Odín y todo. No, 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 ese no. Oye, Ana María que se te multiplique. Soy yo, chica, soy yo. Bueno, en fin, el tema, lo que iba a decir en relación a los colegios que nunca caí ahí porque además a mí me llevaba sorpresa, a mí nunca me ha gustado tomar, o sea, yo siempre he sido en esa onda de que no toman, o sea, yo nunca caí en eso de que, ay, qué bien, que para sentirme malo tengo que llegar tomado. Ni fumé, mucho menos, más bien, tenía todos los amiguitos que eran malandrosos que lo hacían y me parecía gafísimo. Estamos hablando de nicotina, ¿no? Nicotina, sí. No, bueno, y yo llegué, yo llegué a estar en colegios que el primer día de clase todos estaban en jarabes y cosas y preveral que yo no había visto en otros colegios. Los amiguitos míos con chivas, yo venía de un colegio así que todos, claro, porque todos eran repitientes y pasaban. Pero ya no usabas los zapatos de tutti-frutti, ¿no? Cuando ibas a eso. Yo nunca usé zapatos de tutti-frutti, Juliet. ¿Tú usaste zapatos de tutti-frutti? Juliet, en contra de mi voluntad cuando yo no tenía discernimiento porque mi mamá me los ponía. Pero no puedes decir que nunca los usaste. Porque mi mamá, pero no los usé yo que yo los compré y yo me los ponía. ¿No eran tus pies? Me los ponía mi mamá, Juliet. Y eso no era en la adolescencia. Pero no era en la adolescencia. Ah, ya en la adolescencia, ya no los usaste. Obvio que no, estamos hablando de la adolescencia. Si tú quieres molestarme con que mi mamá me vestía como una niñita es otra cosa. No, mi amor. ¿Quién te dijo que las bacterias y los rombos y las hombreras y los zapatos de tutti-frutti son de niñas, mi amor? Claro que no. Mi mamá, una desgraciada. Simplemente de avanzada, una moda europea avanzada. Mi mamá, como ella era diseñadora de moda, o es diseñadora de moda, pero en ese momento la estudiaba, ella experimentaba conmigo. Esas son cosas difíciles, fíjate, lo que pasa es que estamos hablando de las cosas difíciles de la adolescencia. Ahí es donde uno ve que el ser gay no es que hay que quede su mamá que lo... No. O sea, si usted es gay es gay porque nació así, no porque lo doblaron a mi te camino. Porque fíjate tú, Arturito le ponía a sus hombreras. No, no, no. Le ponían cariño para que yo torciera la pata. Mi mamá me decía titino. Ay, Dios. Me ponía chaqueticas ajustadas con hombreras y parche. Sí. Me ponía zapaticos de tutti-frutti rosados. Me peinaba todo el fucking day y ya. Todo el día me estaba peinando y me peinaba de lado. Me echaba colonia en la cabeza. Y me hacía así. Y yo llegaba con un estrés a las piñatas. Ay, mi amor. Porque entonces yo iba disfrazado de, ¿cómo se llama? De ni fu ni fa. Ajá. ¿No? O sea, pero a moda europea. Obviamente los otros niñitos no entendían mi moda europea porque, ajá. Entonces yo llegaba de moda europea y lo primero que me decían era ni se te ocurra Arturo llega peinado a la fiesta. Entonces, claro, yo llegaba con aquel estrés. Obviamente, ¿qué pasa? La represión genera todo lo contrario. Yo llegaba y entonces, no nada más llegaba a la fiesta, le caía puño para descargar mi ira contra mi mamá. Ay, Dios. Al primero que se me acercaba. Le caía... Gracias a Dios no le cagaba a su mamá. Cogí que está aquí presente, le mandamos un beso. Le caía puño al primero. Después iba y echaba a perder la torta. Entonces, echaba a perder todo el cumpleaños. Eso echaba a perder el cumpleaños. ¿Cómo se llama? Le soplaba la vela así como las niñitas estas así. Tú eras como mi hermano. Hubo una época que ya ni nos invitaban a la fiesta porque Bray las terminaban todas siempre mal. No, todas. Cuando le iban a la piñata agarraba de primero y después peleaba por el palo y no le quería dar el palo. Y agarraba el palo de la piñata porque le caía la gente. No, no. Y cuando rompían la piñata eso era jalón de pelo, puñeta. O sea, era horrible. Entonces, mi mamá me tenía que jalar y sacarte la cosa. Iba para adentro otra vez. Obviamente salía la camisa de bacterias modo europea rota. Ay, amor. Así, con todo despeinado, oliendo mal. O sea, una cosa terrible. Entonces, venía el drama en el carro porque Coqui es dramática. No, porque no ha pasado peinado. Entonces, eso era Coqui del cumpleañito donde me habían llevado a desfilar a la casa diciéndome todo lo mal que yo me había portado. O sea, durante el trayecto que podía durar media hora, una hora, bueno, eso para mí era eterno y eso era raca, 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 raca. Y entonces, porque entonces me calaba el antes del cumpleaños y el después del cumpleaños hasta que después ya no iba más. No me invitaban. Ya no me invitaban hasta adolescente que bueno, ya yo iba para mis cosas y todo esto. Mira, yo recuerdo. ¿Puedo hacer un inciso? Disculpa. A todos los incisos. Es que estoy descargando porque recordaste las bacterias. Sí, mi amor, pero ya eso pasó, mi rey. Tú estás aquí. No, y mi mamá también estaba. mi amor, le di la bienvenida a Coqui, le nació un beso y dije que estaba aquí, pero estás en una ira, en un estado de verdad que te me descompusiste. ¿Estás bien, mi amor? Dime pues, dime. Te estoy preguntando porque ya van a ser a las siete y media. ¿A qué hora vamos a hacer el concurso? A las siete y media, yo lo tengo todo coordinado. ¿De qué vamos a hablar de la broma? ¿O vamos a leer a la...? ¿De qué vamos a hablar? Es que, lo que pasa es que, no, la confusión es, Julié, porque yo lo tengo todo muy claro, ya nosotros seleccionamos a la ganadora y la vamos a dar a las siete y media, así que ustedes se pueden quedar allí y a partir de las siete y media vamos a leer todos los comentarios que han enviado, que usted, que ya está suscrito, que ya ha compartido, que está con nosotros, que nos ama y nos adora, les recordamos que nos puede escribir a info arroba como vivir en pareja y no morir en el intento punto com para que nosotros semana a semana leamos acá sus comentarios y demos nuestra opinión, humilde opinión desde el amor. Sí, quiero decirle a Clami que estoy viendo su comentario y efectivamente le hace muchísima falta, de hecho yo le ofrecí que este fin de semana que viene se lo tomara para eso, dice que vayas a meditar mi amor. Yo medito todos los días Glami Reyes. Pero necesitas como un retiro. No, 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 la que necesita el retiro es Glami Reyes. Hoy le dije, le dije mi amor, porque este fin de semana que viene tú no te haces como un retiro, ¿no? No, porque les voy a explicar, me fui esta semana para la montaña, este fin de semana, ya no voy a contar más nada de lo de, ya hablé entonces de mi adolescencia y de lo difícil y por eso surgió este tema, porque este fin de semana me fui a la montaña y quería compartir ese fin de semana de padre e hija y tú compartiste tu fin de semana con tu bendición y yo con mi bendición y todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Samantha, ella esquió una vez hace cinco años, cuando era una pichurra, tenía 12 años, acaso, si acaso, en una pista de hielo artificial, artificial en España, de mentira, una pista controlada, un ambiente controlado, pero lo hizo muy bien, lo hizo muy bien, debo decirlo, esa niña se lanzaba y bajaba y así, tenía equilibrio y todo, entonces, claro, ella salió de ahí con su idea de que ella es experta. Viene una montaña seria, una de las montañas más famosas del mundo para practicar esquí, o sea, son montañas serias donde va gente profesional y toda la cosa y yo ya le empiezo a decir, mira, Samantha, esto es una montaña seria, vamos a ir con paso a paso, vamos a ir con tranquilidad, sí, ¿qué tal? que entonces qué, que bla, 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 bueno, a todas estas me va a buscar una prima que vive allá, obviamente para mi prima que vive allá en Denver desde los 11 años, ver una montaña es lo que sea, o sea, para ella, todo el mundo debe saber cómo tirarse por ahí. Es como nosotros la playa. Exacto, como que, ay, no vas a nadar, nada en ese mar que está todo revuelto, por favor, nada. No importa, playa, no importa, no importa, vas a tragar arena y al tragar baño hasta aquí no te vas a hacer nada. Yo le puse el mismo ejemplo, yo le dije, Erika, es como que alguien va a nadar por primera, por segunda vez en su vida y yo le digo, mira, métete ahí, que tranquilo, esas olas de seis piezas las aguanta. No, primero tiene que ir entendiendo cómo es el mar y toda la cosa, lo mismo es con la montaña, no, no, vamos para esta montaña, primo. Total que yo empiezo a ver que la montaña no está nada simpática, la montaña comienza a subir y a subir y a subir y a subir. Yo no veo a nadie aprendiendo, yo no veo a nadie practicando, sino pura gente, no, no, brincos, mortales, no, no te estoy mintiendo, o sea, era una cosa que era cada uno más rápido que el otro y yo le digo, Chama, esta Samantha nunca, o sea, nada más se montaba una vez, yo prefiero que ella vaya para el suavecito, se vaya calentando, no, que esto es así, total que yo tomo la decisión y le digo, mira, Samantha, todavía montaba en el carro, en el lift, que llevábamos una hora de subida, o sea, eso era para arriba, eso era como subir para el Humboldt, o más, y entonces le digo, mira, Samantha, cuando lleguemos arriba nosotros no nos vamos a bajar y nos vamos a devolver para ir a buscar una montaña donde yo sí entienda que tú puedes aprender, no, me dijo. Porque ellas siempre le tienen que hacer caso a la otra persona, no a la mamá y al papá. Ajá, entonces ahí salió toda mi cosa, entonces me dice, no, yo me voy a lanzar, yo le digo, Samantha, ¿tú estás segura que tú te vas a lanzar? Sí, yo me voy a lanzar porque ya yo sé, de malcriades, esa niña se bajó, señores, eso fue, agarrar, ponerse el patín, la cosa, el esquí, me pongo mi cosa que yo tampoco es que soy el mega experto porque además yo estoy aprendiendo en modalidad snowboard, ¿no? Pero yo resuelvo mi cosa, o sea, yo me lanzo, me lanzo, ¿qué sucedió cuando me lancé? Ya yo había bajado media cordillera andina y cuando volteo así veo a la niña, prendí en llanto, un kilómetro más arriba que no se podía lanzar. A mí me entró un ataque de furia, obviamente, entonces le empecé a gritar. No porque no se pudiera lanzar, sino porque no te hizo caso de que esa no era la montaña para ella. esa, entonces mi problema era, si ya usted tomó una decisión, usted resuelve y se lanza, no empieza a gritar desde allá a mil quinientos metros de altura, papá, venme a buscar. Ay Dios. Entonces, claro, ¿y qué de caballito? No, ¿cuál era mi nervio? Que le pasaban los esquiadores a tres mil por los lados y la niña ahí, y ahí, y no se podía ni parar pero decía, bambi. No, no dice que le salpicaban la nieve. le salpicaban, no, la nieve, sudor, moco, todo, todo, todo se lo salpicaron encima y entonces, claro, esa niña estaba gritando arriba y yo le decía, pero viste, que no sé qué cosa, pero a todas estas me faltaba y tenía que volver a respirar. Bueno, con aquella rabieta perdí el centro por completo, me quité el esquí, me lo tuve que quitar y empecé, porque ahí tú no te puedes quitar eso porque tú no sabes qué tan profunda es la nieve, por eso tú te hundes porque eso está allá arriba y entonces agarré y cuando la primera que piso, piso y en efecto, hasta en media rodilla aquí, entonces ahora sacar, entonces yo no sabía si sacarlo a la pierna o gritarle y él dice, saca la pierna, viene el esquiador, grita, total que llego a donde Samanta, y le digo, Samanta, sube, no puedo, ella tampoco podía subir, no, ahí a dormir, entonces qué, hacemos la película aquí, padre e hijo muerto, aquí congelados, hasta los coyotes en la noche, papá, no me digas eso, chamo, habían lobos, yo vi que habían lobos, habían coyotes, claro, y de todo, le digo, Samanta, dame los esquí, entonces le quité los esquí, le di los dos benditos palos así, se los tiré, y se me para, ¿hubo coscorrón o no? No, 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 qué coscorro provocaba darle, le dije, se me para de ahí, y va caminando para allá arriba, y bueno, entonces claro, eso era, tenía que subir como literalmente, un medio sabasnieves, medio sabasnieves, pero no pisando firme, ajá, no, uniendo, no, no, eso no era lo peor, lo peor era, la cantidad de gente bajando, y además nosotros, ya Denver, la locación es sumamente alta, más la montaña, está muy, muy alto, y nosotros no llevábamos el tiempo suficiente como para aclimatarnos, o sea, toda la respiración era más difícil, bueno, yo cuando ya yo estoy llegando, Samanta obviamente todavía estaba medio arrancando allá abajo, veo a la niñita así, yo había comprado oxígeno, oxígeno para que, para echarle, y la niñita bravísima, porque yo había comprado oxígeno, pero cuando yo la veo así, yo empecé a sacar a ver si yo tenía que bajar con el oxígeno, yo decía, Dios mío, por favor, que la niña no se vaya a desmayar allá abajo, porque entonces claro, voy a pasar de la rabieta, a la preocupación, para después volver a pasar a la rabieta, entonces era mucha cosa, cuando se despierte le da, claro, pero yo prefería seguir en la rabieta, yo no quería pasar a la angustia de que la niñita se desmayó, bueno, total que al final ella llegó arriba, y entonces tal, destruidos, me imagino, no, ni nos hablábamos, ella y yo ni nos hablábamos, eso fue, me pidió que si podía comprarle agua, compramos agua, entonces como a preguntarle al señor, cómo hacía para bajar, entonces porque éramos los únicos, loquitos, que subieron hasta allá arriba, sin saber que se podían tirar, y bajar otra vez en la cosa, tienen que parar todo, para nosotros montarnos, y bajar, ¿qué pasó? como los que vienen subiendo, son un poco adolescentes y tal, que son pro, y iban así, en todo el carrito, obviamente la niña con los lentes aquí, porque a uno que le importa, con los lentes aquí y tal, todos burlándose del paseo de arriba, entonces, ¿qué sucedió? cuando, porque uno como papá, por más así que es joven, uno siempre busca el momento, de dejar como el mensaje, y ahí era el mensaje, claro, era el momento indicado, de decirle, mira Chama, tú te diste cuenta, que si uno toma una decisión, uno tiene que resolver, lo que hizo, y no pedía, entonces ahora ayuda, y aquel día entén, porque si yo hubiese hecho eso, yo resuelvo, a ella se le ocurrió decirme que ya, en el carrito bajando, cuando uno está alterado, no le pueden decir que ya, me dijo, ya, ah, pero, ya, ya me lo dije, mira, yo le dije hasta que le iba a lanzar del carril, yo le dije, mira Samantha, aquí, aquí yo no sé qué va a pasar, pero te voy a tirar de aquí para acá, miren, ayer nos dormimos como a las 2 de la mañana, porque obviamente una cosa es que Arturo lo cuente, otra cosa es que lo cuente Samantha, Samantha tiene una versión un poco más profunda, de los hechos, no, claro, porque yo, uno, mira, yo no soy de decir groserías, ni mucho menos, pero Samantha es del, y es normal, y yo siempre lo digo, o sea, la persona que es más fácil hace, que se te salga, y que te terapé, porque es tu espejo, es tu hijo, es la más difícil de uno mantener el centro, y la persona, aún hoy, 20, 22, ¿no? estamos a 20, a 20 de abril, que me hace perder el centro de Samantha, o sea, entonces lo hizo, así, y lo volvió a hacer, y un pam, 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 si perdiste el control así, contándolo, yo no me quiero imaginar cómo fue eso allá arriba, mi amor, ahorita lo perdiste, me enfurecí otra vez, pero, o sea, perdiste el control, pero por completo, estaba terapiándome otra vez, entonces claro, Juliet dice, luego la pasamos de maravilla, la pasamos bomba, la pasamos bomba, ¿por qué? porque hicimos lo que yo le había dicho, mira, vamos a ir para la montaña que es, se tiró, la niña lo hizo maravilloso, de verdad lo hizo, tiene estilo para la cosa, se le da el esquí, yo no recuerdo ni siquiera que a mí me hubiese pasado algo así, o sea, ella bajó, hay gente loca, ¿cómo vas a aconsejar que violente a su hija? vale, ¿quién está aconsejando que violente a su hija? ¿quién está? estamos además jugando. Además, ¿cuál violencia de dale dos cocorrasos a la gente? Si no es violencia. Eso es mentira, yo no le he dado ni le daré, pero bueno, en fin. Los coquitos no son violencia. Dos horas más tarde, dos horas más tarde, sí la pasamos muy bien, vimos hasta coyotes, la pasamos súper rico, la niña quedó agotada, la pasamos súper, pero como dije, la montaña siempre hace su trabajo y nos terapea, entonces, yo pienso, para ella, el tema adolescente, es que uno, ese es uno de los males, uno se la sabe toda, uno cuando tenía esa edad, era típico que te decían, no, es que él se la sabe todas, y es verdad, porque uno no ha visto otra cosa, entonces uno cree que sabe todo, y que nadie tiene por qué enseñarte nada, porque ya, todos lo tienen bajo control, y mientras más uno piensa que sabe, es cuando menos sabe. Mira, esta es de las mías, Sabu Izaguirre dice, hermano, disculpa, pareces un hombre, hermano, disculpa, entiendo tu molestia, tu frustración, tu preocupación, pero es muy humilde opinión, en ese caso, a los hijos, hay que darle un coñazo, bien dado, así ella aprende, y tú descargas todo. Ay, no, yo estoy de acuerdo con la violencia, la verdad, a mí, a ti te dieron tu chancletazo, ay, claro, Arturo, por amor a Cristo, yo sí, yo sí, se les digo de verdad, ¿dónde están los estudios? ¿dónde están los estudios que dicen que estos niños que están siendo educados de esta manera tan, tan buenos resultados? Los niños, la generación de cristal. Yo veo una, eso, generación de cristal, venga para acá, que a la hija, y mi hija, sí llevo, no, no, pero, le metiste. Coño, sí, chico, le sacudía el brazo, una vaina. Yo a Samantha, una vez recuerdo, les jalé el rulito, y eso se acuerda hasta el sol de hoy. Ay, sí, chico, y eso le lo hacen a los muchachos. Ahora, ahora los niños, entonces, estamos criando unos niños que intocables, y entonces el bullying, el colegio, me dijeron, unos niños de verdad de cristal, uno no puede criar hijos de cristal, porque la vida no es una cúpula de cristal, la vida a veces te da con todo, y si usted emocionalmente no está preparado, y coño, ¿dónde se preparan emocionalmente? en la casa. En el colegio. Claro. Pégale a ese carajito. Sí, sí. Si se le pega, usted se devuelve y le da más duro. No, ahora esos carajitos malcriadísimos, groserísimos, y no, es que, respetuosa la educación, respetuosa, y el niño se les bate en la calle, y la mamá no le puede agarrar un solo nalga, y si usted no se devuelve a bater en la calle, más nunca, carajito. Ah, no, porque el niño se puede traumar, no joda, chico. No estoy de acuerdo. No, sí, chico, verdaderamente. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Hay muchos malcriados que hay en la vida. No, no estoy de acuerdo. Groserísimos. Pero una cosa no tiene nada que ver con la otra. Lo que pasa es que, ¿y cuántos muchachitos que les han dado pela hasta decir basta? No son igual peores, malcriados y delincuentes. No, Arturo, pero son otra cosa. ¿Ah? Los niños de ahora no respetan a los papás porque no hay límites. Pero es que, es que no, o sea, yo entiendo tu punto, pero no es cuestión. Fíjate lo que tú estabas diciendo. No estoy de acuerdo porque no generaliza. Tú medías, tú medías, mientras más podías estirar, más seguías estirando. pero hay cuantos amigos míos hay que nunca. Yo no medía porque no había para estirar la cuerdita, porque mi mamá me hacía así, mi mamá me agarró por aquí así. Y yo no tengo trauma. Y mira cómo quedaste. Ay, bueno. Está traumada. Mi mamá no le va a gustar que yo cuente esto, pero mi mamá crió a tres muchachitos al mismo tiempo. Y los, ajá, y ese es un buen ejemplo. Y los tres no están iguales. No, pero los tres tenían límites con ella. Bueno, con ella, pero no en la calle. No tiene nada que ver. Sí tiene que ver. No. Yo creo que sí tiene que ver. No estoy de acuerdo con la violencia, porque el resultado. Ay, Asturo, cuando tú dices violencia. Pero me puedes dejar hablar. No tiene el mismo resultado. ¿Tienes que ir a un retiro de verdad? Me voy a ir a un retiro de verdad. Ok. Violencia. Es que uno dice, metele un empujón al muchachito. Es violencia. No, chico, eso no es violencia. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Sigo, o sea, entiendo tu punto, pero no, no, o sea, no es el patrón. Es decir, el mismo muchachito que enseñaron con los golpes, puede salir un delincuente igual. No tiene nada que ver. O sea, o que le dieron un golpe, o que le dieron un chacretazo. el que es asesino, no importa si lo atendiste a besos o no. El que es asesino, es asesino. Bueno, no lo sé. Es que, es generalizar, pero tiene, es digno de estudio. Como tú dices, yo no he visto los estudios tampoco. No he visto los resultados, que se estén funcionando. Pero tampoco lo otro, porque si no la humanidad estuviese bien, la generación, o sea, yo no creo que la generación tuya sea mejor de la que viene. Arturo, era gente mucho más fuerte. Ahorita el tema del bullying, de verdad que es absurdo. En los Estados Unidos. Bueno, no sé si son los Estados Unidos. Yo he visto como campañas a nivel mundial. O sea, hay los niños. Coño, para enseñar a su muchachito, hace fuerte, por amor a Cristo. De verdad. Bueno. O sea, no. Bueno. Claro, es que todo el mundo está linkeado con eso. Y que de vez en cuando, un coñazo es necesario. Por eso es que lo apoyen. Pero, entonces, si eso estaría tan bien, el mundo estaría muy bien. Y no lo está. Entonces, hay que hacer cosas distintas. Por eso yo veo que ese cambio en la dinámica, quizás en un futuro, puede generar resultados. Si tú haces una sociedad no violenta, a lo mejor pasan cosas distintas. No lo sé. No sé. Creo que esas técnicas no están funcionando. La verdad. No le hemos dado el suficiente tiempo como a la vacuna, para ver si funcionó o no funcionó. Miren, chicos y chicas. Me cuentan. En fin. El tema de los adolescentes sí es bien complicado. Es una cosa bien compleja, porque además hay un debate emocional allí, entre querer ser chiquito y querer ser grande. Aquí las tenemos. Aquí en un segundo están súper chiquiticas y viendo Toy Story. Y al segundo, mira, pero yo quiero llegar a las cuatro de la mañana. Cuando tienen hambre están chiquitas. Ah, no, cuando tienen hambre tienen menos tres. Chiquitas. Menos tres. Pero cuando quieren salir en la noche, más tipa. Rímel hasta acá, cuatro de la mañana y no digo nada. Y saben resolverlo todo. Así es. Todo, todo lo tienen resuelto. Pero yo creo que hay que eso, que ir midiendo y que ir entendiendo y que ir conversando con los adolescentes, entendiendo además qué es lo que tienen, qué es lo que no. Por ejemplo, aquí apareció un adolescente. Claro. No, pero Norita, Norita, Norita. No, porque ya se acabó esto. Samanta. ¿Puedo dar mi versión? Samanta, cuidado con tu versión. ¿Tu papá perdió el centro en la montaña? No, parezco una loca, sí, me ofreció. Pero dile, sí. ¿Puedo contar lo que me ofreciste? No. Que no fue plata. Samanta, mira cómo, mira cómo. Parezco una loca, perdón. Vine en mis tryouts de cheerleader que por cierto no quedé. No sabes todavía, ya me enteré, no quedé. Bueno, pero ¿por qué no quedó? Porque me lo aprendí tarde, ellos me mandaron el video ayer y me lo aprendí. Todo tiene una constancia y una preparación. Si uno quiere algo, uno se prepara, uno no va a ir a estudiar. Eso que va a ser, o sea, yo estaba practicando para lo de hoy, que yo se lo dije ayer, ayer, ayer. Entonces yo le dije, Samanta, o sea, tú sabes que hay gente, ya Samanta, por favor. Parezco una loca, perdón, pero bueno, fui la maltratada en el esquí, la maltratada en el esquí. Ok, chau, chau, chau. Anda a ver si el gallo puso. No tiene el humor hoy. Anda a ver. Ay, Dios mío, ahora viene el noviecito, el noviecito de una, de la otra y de la otra. Es mentira. Pero ¿cuánta gente? Chicos, yo no tengo novio. Mi mejor amigo. No se asusten, chicos, estoy soltera. Pasen por acá rapidito, por favor. No, no. No pueden pasar por delante de la cámara y el cable. Pasa por acá, Luis. Luis pasa, Luis pasa y saluda. Pero Luis se va. Luis quiere saludar. Luis, pero ¿por qué me lo empujan así? ¿Y el señor Fabio se va? Vamos a presentar al novio de la bendición. Fabio, ¿por qué te va? Fabio, ¿por qué te va? Fabio, venga para que lo vean. Fabio, venga para que lo vean. Oye, lo va a romper al niño. Fabio, venga para que lo vean con su uniforme. Yo quiero presentarles al novio de la cámara. Ya, ya, ya. Ya pues se acabó. Por amor a Cristo. Ya. Sí, ves, Julie. Ajá, ves, ahí está. Te va a salir con una patada porque está con el novio. Y ya saben lo que yo le dije, que yo le hacía a mi hija, ¿no? Bueno. Miren, chicos, bueno, ya llegó la hora de leer los comentarios de ustedes. Ahora están bajando la persia. Y llegó el... Y llegó... Esto es vivir con los adolescentes. Menos mal que es el tema de hoy. Les recuerdo, les recuerdo, señores, acá, antes de dar el ganador, suscribirse, por supuesto, a nuestro canal. Un besito y esta le va a cambiar a Juliette la cara en 3, 2, 1. Ellos no se dan besitos aquí en la casa. Se acaban de dar un picotazo. Se dieron... Se fueron a dar los besos. Ay, a ti Arturo. Beso de lengua. ¡Beso de lengua! Respeta, vale. Mira, Samantha se está dando los besitos con Luis. Mira, se fue el audio, ¿ya? No, no, Samantha no. Ya, ya volvió el audio. ¿Cómo se va a ir? ¿Saturaste el micrófono? Ya, pues, ya. Mi generación es mejor no jodas. Bueno, sí está bien, ya. ¿Por qué regresaste sola, Samantha? Porque yo estoy sola. Ya, pues, vamos a terminar. No, vale, qué desorden, Julieta. No, vale, mi hijo no hace esas cosas. Bueno, chicos, ahora sí. La ganadora de la semana pasada de los 100 dólares es, ta, 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 la que cumplió con todo, ta, ta, que la seleccionamos a dedo hoy así, haciendo así, con nuestro dedo inocente, se llama Andreina Contreras. ¡Bravo! Si Andreina Contreras, ¿dónde está Andreina Contreras? Tiene que aparecer. Si Andreina Contreras no aparece durante, la semana, y me manda y me dice, hola, yo soy Andreina Contreras, la ganadora de los 100 dólares, me los puedes mandar, ta, ta, vamos a tener una segunda ganadora que la vamos a dar la semana que viene. Ay, pero ojalá aparezca ella, por favor, Andreina Contreras, ¿no? Andreina Contreras es la ganadora, la que comentó, les recuerdo que era un comentario genérico, igual lo vamos a hacer esta semana para la semana que viene, comentario genérico, comentario que digan qué tal, que dejen un comentario con el simple hecho de usted dejar un comentario en este video, ya está participando en otros 100 dólares. Sí, además también les queríamos hacer una pregunta, felicidades Andreina, les queríamos hacer una consulta, queremos saber si ustedes quieren que este live siga siendo a las 7 de la noche, o prefieren que sea a las 8 de la noche, hablamos de hora Miami, hora Venezuela, no puedes escribir aquí en los mensajitos, desde dónde nos estás viendo y a qué hora te conviene más, 7 u 8 de la noche. Muy bien, 7 u 8 de la noche, hora Miami. Bien señores, venimos entonces con los mensajes que nos han llegado, y el primer mensaje llega a nombre de Saman Arepas Making, de Best Arepas In Town, arepa de 1, 2, 3, 4 sabores, la que se ajuste a tu mordida, síguenos en arroba samanarepas y www.samanarepas.com, siempre lo digo, si vienes a la Florida y no vas a comerte tu arepa de 4 sabores, no estás en nada, Saman Arepas Making, de Best Arepas In Town, y este primer mensaje dice así, hola, hola, mi nombre es Katy Delgado, soy de los teques y vivo hace 10 años en Barranquilla, Colombia, saludos Katy Delgado, mi esposo y yo llevamos 17 años, tenemos 3 hijos y yo tengo 37 añitos, es decir, de los 20 años está con ese señor, y él tiene 52, me encantaría que tocasen este tema, las parejas con diferencias de edad, cómo se llevan, en mi caso hay días en los que lo quiero matar, y otros la mayoría en los que lo adoro, ha sido mi guía, mi apoyo, mi bastón, y maduré mucho junto a él, pero hay diferencias que pegan, y que en parte es por la diferencia de edad, por ejemplo, no le circula tanto la sangre como antes, ¿qué opinan ustedes? mentira sonar, bueno, la diferencia es, antes le circulaba más, antes le circulaba más, tenemos de frente a las dos hermanas atrás, traviéndonos con cara de por qué ese señor tiene problemas de circulación, no, ella no, bueno, el punto es que, yo creo que la respuesta la está dando ella misma, si les ha ido bien, yo creo que la edad no tiene nada que ver, para mí es extremadamente relativo, o sea, relativo, claro, si viene un señor de 90 años, voy a pasar con una de 20, ajá, el señor está de esa, pero igualito, si ella está consciente y de acuerdo, y se la está llevando bien, porque está pendiente de la herencia, fino, no, y bueno, también depende del cuidado que tenga cada persona, porque si bien, obviamente, uno en teoría, se va a deteriorar más rápido que el otro, también depende, también depende que tanto se cuide el hombre, en este caso, que es el mayor, o en caso de que la mujer sea la mayor, que tanto se cuide, bueno, por ejemplo, nosotros tenemos pareja de amigos, que son 40 a 20, literalmente, es Juan Carlos y Ivana, y no se ve la diferencia de edad, no se ve, no se ve, Juan Carlos está muy lejos, sus 84 años, Juan Carlos es una gente que se levanta, y se está echando, no sabemos cómo está de circulación, pero, yo veo a Ivana contenta, Ivana anda contenta, todo el tiempo está pelando el diente, y todas sus cosas, o sea, uno no sabe, y ella siempre está pelando todas sus cosas, eso también es verdad, bueno, pero si las tiene bien, pero bueno, pero yo no diga que no, pero yo no diga que no, pero es muy bien, más las tiene bellísimas todas, yo no he dicho que no, por ahí estaba, por ejemplo, Hugh Hefner, que era el de Playboy, claro, yo creo que ese sí no le circulaba, ese era más para el show, pero además, que ya a ese nivel, y a ese ritmo, yo supongo que ver a las mujeres, y dirá, bueno, es fastidio, o sea, las tenía todas, de todos los colores, de todos los sabores, de todas las edades, de todas las razas, o sea, desde hace 40 años, 50 años atrás, ya los 80 y pico de años, que estaba buscando, o sea, estaba buscando el show, seguí vendiendo un marketing, ahí una cosa, y también está el caso, por ejemplo, del italiano Gianluca, ese es el más loco de todos, porque ese señor, ahorita, le lleva, le puede llevar como 40 años, de diferencia, a la novia, algo así, como 30 y pico de años, es una venezolana, de hecho, y uno los ve, y una cosa, no es esa que tú ves, y que hay, mira el sugar, y tal, o sea, o que se ve desagradable, la cosa, no, está bien chévere, pero el señor además se conserva, yo no sé cómo hace para conservarse así, está muy bello, bueno, aparte de que se invierte su dinero en él, porque el señor ha invertido platica en él, en los tatuajes, la cosa, no sé si es real una foto que hay por ahí de su antes y después, no sé si es real, ah, sí, antes que estaba costumizado, sí, pero creo que se ha invertido su platica, y le ha quedado bien, no, y se puso shape, y además se cuida, obvio, entrena mucho y toda la cosa, y tiene platica, no, y tiene una alegría, una cosa, le gusta bailar, es que todo está allí, todo está en el espíritu, hay personas, es que yo lo veo, y lo analizo con amigos que he tenido, que me llevan 10, 15, 20 años, y otras personas que conozco de 10, 15 años mayores que yo, y unos pueden ser mis, o sea, uno los veo como mi papá, y otro los veo como mis amigos, y es por el espíritu que tienen, o sea, y unos están en este momento, mucho más jóvenes, que la otra persona, incluso, logro ver, muchachos, o sea, gente joven de 20 años, que se ven mayores que los que tienen 40 o 50 años, y es simplemente por su actitud, tiene actitud de señores, actitud derrotada, así que si usted, como pareja, tiene un señor que le lleva 20 años, 25 años, o 15 años, pero tiene una actitud donde usted se la lleva viendo, donde usted se está divirtiendo, donde comparten una cantidad de cosas, intereses, y bueno, o sea, ¿cuál es el problema? ¿Tu tía? ¿Qué le pasó a mi tía? El esposo de tu tía le lleva 13 casos, 15 años, ¿cuántos? Sí, 13 años, pero yo creo que eso es una, eso es nulo, como 10 años, una década, es como, no, se ven muy bien, o sea, se ven pares. Sí, de hecho, cuando yo tenía 19, 20 añitos, me gustaban los hombres 10 años mayor que yo, me gustaban grandecidos, a esa edad se siente mucho más la diferencia. Eso aquí no aplica. Obviamente no, aquí es al revés, yo ando con mi, con mi MILF. ¡Coño, Arturo! Pero te ves muy bien, te ves muy bien, te ves muy bien, te ves sana, rozaga, además tienes ese espíritu, ese espíritu joven, aventurero. Si yo fuese mayor que Arturo, lo diría así, porque es que es como uno se ve, y yo me siento que me veo muy bien, yo por eso no me quito la edad, a él le encanta jugar con eso, pero yo no me quito la edad. A mí me gusta como me veo, perdóname. Y yo incluso le digo a ella, a nivel de marketing, porque el tema de la edad, para mí, bueno, lo que pasa es que no todo el mundo me sigue en otro, a ver, en otras situaciones, o sea, como el club de los elegidos, es mi otra faceta. Pero el tiempo 100% relativo, incluso, yo le digo a Juliet que no lo diga, porque las personas que no lo conocen, no van a tener ni idea de qué edad tiene ella, ni idea, ni idea, no van a tener ni idea, porque tú le dices a una persona, calculale la edad de esa persona, sin tener bases, de si tiene una hija de 16 años o no, si tiene 30 años en la televisión o no, sino que se la estás presentando, a buenas a primeras, no tienen ni idea, es imposible calcular la edad. Bueno, pero a mí me gusta esa reacción, es divertida. De hecho, este fin de semana que estuve en Miami Beach, sola con mi hija, de fin de semana, fue muy raro todo. Muy raro, porque claro, no es mi ambiente, la gente no me conoce, y realmente era muy raro, porque la gente no entendía la relación entre Antonella y yo. Eso. Porque además, para los que no lo saben, Antonella es un meleadito, entonces esa tarajayota de mi edad, está todo el día montada arriba de mí, besándome, agarrándome, yo obviamente la veo y le doy una nalgada, o la agarro, y la gente no, realmente estaban muy confundidos. Sí. Muy confundidos. Bueno, a mí me ha pasado, por ejemplo, cuando llego a Samantha al aeropuerto, que la voy a dejar, me dicen, miren lo que me pasó una vez, estoy dejando a Samantha en el aeropuerto, para que vaya a visitar a la mamá, y toda la cosa, y yo no viajo con ella, y el señor, que me está chequeando, se la quiso dar de gracioso, a las cinco de la mañana, y a mí esos huequitos no me gustan, y entonces yo le dije, aquí la estoy dejando, y entonces él quería ir conversador, un señor cubano, empieza a joder, me pido, porque no sé qué, qué tal y qué sé yo, y pregunta, ¿y se va para Venezuela solita? Y entonces yo, sí, y no le da miedo, que se la quiten por allá, que me la quiten qué, que me quiten qué, qué, va con la mamá, es mi hija, bueno, ese señor le iba dando una cosa, no entendía nada, ¿cómo que subí? Oye, oye, qué ochorno, qué ochorno, y yo, sí, qué ochorno, que por favor son las cinco de la mañana, no me cambies el ánimo ahorita, a las cinco de la mañana, te lo agradezco. Esto, esto, Ailema, acaba de llegar, Ailema, este beso va para Sydney, Australia, otra vez, son lo mejor, me cuesta coincidir con los dos live, pero son muy bellos, cubana que los ama, besos para ti, Ailema Sánchez, eléctrica salsa para ti, es más, este beso es así tal cual, es el beso eléctrico, al cachete y un tan tan tan, como una lambada, el beso va pegado de la lambada, bailando lambada, mira que la gente todavía está superando tu baile de la semana pasada, todavía me escriben, no, y la semana que viene, dependiendo de cuántos besos eléctricos mande, aquí en este, en este mismo estudio, a las siete u ocho de la noche, nos quitaremos la camisa, ay Dios mío, me quedaste, miren, otra cosa, no, te quitarás, sabes que nosotros entrevistamos, antes de seguir con los comentarios, entrevistamos la semana pasada, a este chico, que es Mike, con la bellísima esposa, se llama Cristina Pilo, orangután, llevan una página, de fotografías de mujeres bellísimas, y toda la cosa, y estoy convenciendo a Juliette de hacerlas, entonces yo quiero, que ustedes voten, por si la hacemos o no la hacemos, porque además la vamos a hacer juntos, porque ellos no hacen fotos en pareja, pero yo les estoy diciendo, vamos a hacer las primeras, una de las primeras parejas, a las cuales usted le va a hacer fotos, y entonces Juliette anda que no, que yo no voy a mostrar, que esto y que lo otro, entonces ella se pone necia, que no va a mostrar nada, y de repente, basta que yo me vaya, un fin de semana, aquí, aquí, aquí sexy exótica, en la cama con un baby doll, yo digo Juliette, o sea no es mejor que, es que ella es así, lo mismo ocurría cuando yo le estaba cayendo, yo le caía, y entonces, no que yo no voy a salir contigo, no te la voy a dar, no te la voy a dar, entonces no voy a ir contigo para los rockers, ni para UBA, ni para París, no, vamos Pigerote, vamos, le digo Juliette, y entonces, ¿cuál es la diferencia? Entonces, aquí es lo mismo, unas fotos profesionales, bellísimas, donde van a explorar, la sensualidad en imagen, porque es una cosa súper bonita, y artística además, no, ah no, ah no, no lo sé, lo estoy pensando, y va, en su cama, aro de luz, media lola afuera, le digo Juliette, sacale dinero a eso entonces, primero no lleva media lola afuera, y segundo, es que yo no hago las cosas cuando me las dicen, Arturo, yo soy la mujer de sentir, de cuando yo quiero, no, desnudos no, desnudos no, algo bonito, tal, para explorar esos cuerpos, jugosos, jóvenes, sanos, atléticos, cuando yo quiera, cuando yo quiera, cuando yo quiera, que usted tiene 20 años más, en eso está, y qué pasa, cuál es el problema, entre 20 años también voy a estar fabulosa, no lo sé, yo sí lo sé, no sé qué tanto hilo, yo sí lo sé, recoja, yo sí lo sé, este gordito, al morno va a estar conmigo para verlo, ah, sí te quedó feo, voy a un corte para resolver eso, yo lo sé, yo lo sé, no, Yulia no quiere decir OnlyFans, porque dice que le va a crear un trauma a las niñas, sí, yo hoy lo estaba pensando, es verdad, puede ser, pero las fotos iban a quedar muy bien, las fotos iban a quedar muy bien, mire señor, opinen ustedes aquí en este video, por favor, en los comentarios, digan si yo debería hacer las fotos con Orangután, así es, y vayan a donde Orangután, si no lo siguen, y digan, le queremos fotos de Yulia y Arturo, para que él diga, pero mira, pero esta gente quiere hacer una foto, y una cosa, se me olvidó hace rato, y no lo consigo, pero nos escribió un youtuber desde Cuba, nos escribió hace rato, aprovecho y te mando un beso, no consigo el mensajito por aquí, porque Arturo estaba echando un cuento en ese momento, y no lo quise interrumpir, bueno, vamos a hacer algo juntos, beso gigante a la gente de Cuba, beso a toda la comunidad cubana, beso eléctrico, Pipo, para todos ustedes, óyeme, óyeme, he conocido, nosotros incluso estábamos ayer hablando, de las personas, o de las personas, con las que hemos compartido en el teatro, son súper, súper, súper cool, porque siempre mantienen además como una chispa, y un ímpetu, y una cosa así, y hablan rico, hablan rico, de verdad, a mí me encantan las cosas, bueno, sigo por acá, el siguiente mensaje llega a nombre de Maramía Forniture, si usted quiere cambiar los muebles de su casa, de su hogar, ellos son la decisión que debe tomar, además va y le hace la mudanza con disfraces, y les digo algo, están, ellos ya iban, sabes, hechonetos, ellos ya se la estaban echando, pero ahora ni te atienden en la llamada, porque cambiaron el piso de la mueblería, entonces como tienen piso nuevo, y están todos bellos, y María Luisa se hizo, se puso botox y toda la cosa, y Alfredo también se hizo la lipo, y se está poniendo bello, y se hizo unas extensiones de cabello, entonces ahora como andan todos así, todos armados, andan muy mayameros, ellos andan muy mayameros, está imaginando Alfredo con atención, ellos callaron en muy Miami Beach, pero nosotros los seguimos amando, los seguimos amando, y les decimos, tienen que visitar esa mueblería, síguenos en arroba maramia4nitour, sí, 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 sigo por acá, ajá, ahí se me fue esto, a ver, aquí comentaron, por ahí está Koki, bueno, saludos, yo voy leyendo a la gente, mientras tú buscas, no, aquí está, aquí está, con mucho cariño, Katy Delgado, postdata, Arturo no tiene nada que envidiar, ah, no, esta es la misma de arriba, no lo seguí leyendo, pero voy a terminar el cierre que dice, postdata, con mucho cariño, Katy Delgado, Arturo, no tienes nada que envidiarla a Chayam, mamá medio loca, con todo respeto, linda, bueno, fíjense lo que me pasó, yo siempre, yo de verdad hoy iba a colocar algo así, y lo voy a colocar ahorita en la noche, usted no necesita, tener hijos ni casarse para ser feliz, según lo que habla la sociedad, y ayer, montaba en el avión además, mire, la pareja tenía cuatro muchachos, cuatro, en edades así, ¿no? y tenía la mamá la bendición, que no paró de llorar en todo el vuelo, entonces, los otros niñitos querían atención, y ayer era imposible que le prestara atención, a los tres otros mocosos, que se estaban cayendo a Lepe, mientras ella le estaba haciendo así a este, que no paró de llorar nunca, eso no es humano, entonces yo decía, señores, y esta niña, ¿en qué momento no se dio cuenta, que tenía que parar ya la fábrica, de traer gente a este mundo, en este momento, y ocuparse de los que ya están, además cuando no sabe si la vacuna o no la vacuna, si el virus o no el virus, si esto o no, esto dejen que el mundo, le den el receso al mundo, además le voy a decir algo, según el nivel que llevamos nosotros, de consumo, el mundo realmente necesita que le demos un respiro, es decir, no podemos seguir a ese nivel de procreación, como lo llevamos tan elevado, es decir, que pasamos de 6.800 millones, a 7.800 millones, a 9.800 millones, porque no dan los números, entonces vamos a calmarnos, vamos a estabilizarnos, vamos a dejar que la tierra, naturalmente, entienda su periodo, y comience a renacer nuevamente, stop, llegó Edgar, Márquez, Edgar Márquez está aquí, y dice, saludos mis paisanos desde Chile, cuando me envivo en la playa, oye, pero no estás pidiendo nada, te tomo la palabra, Edgar, un beso gigante, y seguimos, y seguimos, esto es como una competencia, quiero ver quién gana, Elia está aquí, Elia Hernández, arrasando Elia, gracias, una vez más, Dios te bendiga Elia, los adoro, son los mejores, love you, beso eléctrico, mandale el beso eléctrico, Edgar, o se lo voy a tener que mandar, yo, pero mandale entonces un beso, como una flor, como una flor, bueno, se marchitó, y fuiste tú, de tanto amor, no dice así, mi vida, pero la cantaste bellísima, bueno, Elia, beso eléctrico para ti, sí, zap, y cierro con este mensaje, que dice así, hola, les escribo desde Texas, gracias por hacer, mis noches más divertidas, dejamos sus locuras, mi caso es el siguiente, dos puntos, mi suegra, mi suegra se quedó viviendo en la casa, y eso no estaba en los acuerdos, siento que nos la llevamos bien, pero no sé hasta cuándo, me da miedo que todo termine mal, y prefiero tomar acciones antes, qué opinan, gracias, bueno, depende de cómo sea el caso, o sea, se quedó a vivir, ya es una decisión, a usted le consultaron, o la señora llegó, le agarró la pandemia, y se quedó para siempre, o sea, porque una cosa es que le hayan consultado, le hayan dicho, mira, mi mamá viene, y viene a quedarse ya a vivir, este, y usted ya le ha dicho que sí, en su momento, ella acaba de decir que no estaba en los acuerdos, claro, pero cómo llegó esa señora ahí, porque si ella cuando le preguntaron, ella dijo, mira, no, tu mamá se viene para acá, y él se la trajo, bueno, y si hay un rollo, sí, es que es complicado, porque uno, uno también se pone en la posición de hijo, ojo, yo no quiero, y siempre lo he dicho, y gracias a Dios, me la llevo muy bien con mi suegra, pero yo no quiero vivir con mi suegra, creo que cada quien tiene su espacio, pero entonces uno también a veces se pone a pensar, qué edad tiene la señora, a quién más tiene a su alrededor, o sea, uno a veces, obviamente a medida que te pasan los años, te vas humanizando más con ciertas cosas, 100%, entonces hay que hacerse muchas preguntas, pero si efectivamente tú estás, ya sabes que no quieres vivir con tu suegra, oye, si hay que hablarlo, o sea, el mejor camino realmente, es que la familia es de quienes la conforman, no, o sea, papá, mamá, hijos, en fin, cuando llega otro, que no es familia directa de la esposa o el esposo, comienza ya a haber algo allí que no es tan simpático, y también va a depender mucho del espacio a compartir, porque claro, si viven en una casa gigantesca, donde la cocina se divide en tres, donde no hay necesidad ni siquiera quizás hasta de verse, donde no comparten baños, y la cosa va, pero si viven en un apartamentico, o sea, todo depende de muchas cosas, ¿no? Ahora, es una situación y es una respuesta compleja, lo más saludable es que no viva, esa es la verdad, pero que tenga su espacio, lo más saludable es que cada quien, que se busque la manera, de construirle un cuartico afuerita, y que se quede por allá o al lado, si la señora es mayor, pero que ustedes tengan su espacio, donde ustedes deciden, donde ustedes hacen, donde ustedes pueden conversar, donde ustedes pueden pelear, así que un tercero se meta, para que así esa relación pueda crecer ustedes dos como pareja. Sí, sobre todo porque no es como muchas veces se da, que la gente se casa y se va a vivir con los papás de, ah, bueno, usted ya ahí se buscó su muerte natural, ustedes pues no se anden quejando, pero en este caso le llegó ese cambio de vida, ya avanzada el tema, pues. Así es. Miren, señores, y bueno, vamos cerrando a nombre de arroba expapisoglobal, la mejor manera de tener tu inversión, de recibir beneficios a largo plazo, corto, mediano y largo plazo. Si quieren saber más, síguelos, arroba expapisoglobal, cómo tú puedes invertir tu dinero y recibir estos beneficios, este porcentaje, en base a lo que estás invirtiendo. Señores, los esperamos el jueves, este jueves, a las siete de la noche estreno, vamos a tener a Víctor Muñoz y a su esposo, una pareja, Antonella, una pareja encantadora, la pasamos muy bien, de verdad. Son como Cuchi los dos, ¿verdad? Son unos niños muy lindos, muy lindos, una pareja muy linda, son una pareja muy, muy linda. Muy cute. No puedo decir otra cosa, una pareja linda, que habla todo bonito, una cosa, ellos no entendían ni siquiera cómo nos hablábamos nosotros, esa gente se ama demasiado, en un momento no nos dimos cuenta, ellos están toqueteando los pies, una cosa, un amor, una cosa empalagosa, pero la pasamos muy bien, muy bien, la verdad, les agradecemos, así que este jueves a las siete de la noche estamos con ellos, y el de arriba vamos a estar con Orangudan, que estuvo muy buena la entrevista. Que es una pareja muy diferente a la de Antonella. Pero bellísima también, una súper pareja. Juliet no entendía nada, porque claro, estábamos más o menos en la misma onda, los invitados y yo, y Juliet estaba en lo suyo. Ella quería seguir hablando de sus cosas y todo esto, pero bueno. Bueno, señores. Pero fueron muy divertidos, la verdad. Les recuerdo, vamos a esperar que aparezca la ganadora, que la tengo por acá, la ganadora es Andreina Contreras, Andreina Contreras, la ganadora Andreina Contreras, si no, pues nada, tendremos que cambiar a la ganadora, y usted, por el simple hecho de comentar, compartir el video y compartirlo en Twitter, puede estar ganando, participando por 100 dólares para la próxima semana. Gracias por seguirse linkeando, suscribiendo al canal, dándole la campanita, y compartiendo el contenido. Los amamos grandemente, que Dios los bendiga, hasta la semana que viene, y beso, eléctrico explosivo, para quien lo agarre. Chao. Le diste un beso, Yulia. Le dice un beso a la gente, ¿por qué pasarlo? Pero dele otro. Láncele. No, es que si me lo piden, no se me da, Arturo. Chicos, chau. 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 ¡Gracias!